Hola a todos, muchas gracias por conectarse nuevo en estos webinars del BIM Forum Colombia. El día de hoy tenemos a una de nuestras grandes fundadoras del BIM Forum Colombia, está Sandra Jiménez, ella es de Caunisa Ramonache liderando BIM en esta empresa, que también es miembro del BIM Forum Colombia. El día de hoy ella nos va a hablar un poco sobre la I de la información de BIM para conectar con blockchain. Sandra, muchísimas gracias por este espacio y te doy la palabra. Muchas gracias a ti, David. Bienvenidos a todos. Específicamente en este espacio que tenemos la I de BIM para conectar con blockchain, lo voy a tratar de hacer un poco más metodológico, aplicar un poco de pedagogía. Sé que el tema de blockchain es un poco con nuevo, digamos no nuevo, porque se viene hablando en el sector desde hace más o menos tres años, desde el 2007 o inclusive antes, mucho más, 2015, pero es un tema, digamos, que aún es muy nuevo de pronto para Colombia en términos de la conexión con el tema del sector de la construcción. Entonces voy a comenzar contándoles un poco desde el entendimiento de lo que conocemos hoy como BIM. Entonces sé que el tema del concepto de BIM, perdón, voy a verificar algo. Ustedes me están escuchando bien y no se están intercortando la señal. David, ¿me puedes verificar si me están escuchando bien ahí? Sí, está funcionando. Perfecto. Bueno, yo traigo acá el concepto de Building Information Modeling por varias razones. Para nosotros entender el tema de BIM y de la parte de información que es la que hoy nos comprende para conectarlo con blockchain, hay que entender un concepto y es que nosotros normalmente venimos entendiendo a BIM desde el modeling. Venimos viéndolo como ese modelo tridimensional o ese objeto de copia replicable que nos permite entender la simulación del proceso constructivo, pero de alguna manera lo estamos generando para producir un proceso de control. Pero realmente cuando hablamos de modeling, no estamos hablando solamente de ese modelo 3D, estamos hablando de un plan de trabajo, estamos construyendo una estructura. Y aquí es donde esa estructura se va a enlazar en lo que es el significado de la información. Estamos construyendo una estructura de datos. Cuando hablamos de esa creación de esa estructura de datos, el modeling cambia su significado. Entonces ya no estamos hablando de modelarlo, sino de gestionarlo. Lo podemos gestionar a través de la creación del modelo como tal, lo podemos gestionar porque es un proceso que nos permite el control o lo podemos gestionar a partir de la creación del plan de trabajo. Entonces ahí cuando empieza a cambiar un poco el significado de lo que conocemos hoy por BIM. También empieza a cambiar el significado de lo que conocemos como las D de BIM. Entonces nosotros decimos, trabajamos las dimensiones de lo que es BIM y hablamos de la 3D, 4D, 5D, 6D, 8D. A veces se escucha hablar de 9D, de 10D. Pero realmente cuando hablamos de las D, estamos hablando de capas de información. Entonces estamos hablando de que cuando tenemos un 3D, tenemos tres tipos de información, ancho, largo y profundidad. Cuando hablamos de las 4D, estamos diciendo que a esas tres capacidades, esos tres datos, le estamos adicionando un dato más, que es el tiempo. Luego adicionamos otro dato, que es el costo. Luego adicionamos propiedades físicas y térmicas, que es el dato, digamos, que corresponde a la 6D. Luego cargamos otro dato que tiene que ver con el consumo y el ciclo de vida. Entonces ya tenemos 7D. Y luego hablamos de propiedades de seguridad para tener un 8D. Pero eso finalmente, estas dimensiones que son capas de información, son datos. ¿Por qué estoy partiendo de acá? Porque cuando nosotros hablamos de la I de la información de BIM, estábamos hablando que estamos generando datos y datos y más datos. ¿Esto qué significa? Un dato es una representación simbólica, pero esa representación simbólica, que puede ser un dato, puede estar compuesto por datos, más datos y más datos. ¿Qué es lo importante? Y aquí ya empieza todo el significado de esta presentación, y es que los datos tienen que tener un propósito. Nosotros no podemos simplemente llenarnos de mucha información que puede estar desestructurada y que puede no permitir lograr el objetivo con éxito. Por eso, toda la creación de un dato tiene que tener propósito. Tiene que tener un alcance. Los datos pueden ser grandes, medianos y pequeños por la composición de que un dato puede tener varios datos asociados. Entonces, tenemos que determinar el alcance. Y finalmente, los datos tienen características y estas son las que nos va a permitir que esta información viaje durante todo el ciclo de vida. Aquí empieza el tema de ¿a qué nos referimos con el propósito de un dato? Entonces, los propósitos de los datos están asociados a lo que le queremos lograr con la utilización de BIM. Entonces, nosotros podemos decir que construimos datos para mejorar la interpretación. Y ahí es cuando generamos el modelo tridimensional con sus geometrías para dar alusión a una simulación de lo que es el proceso, el edificio o el elemento que queremos representar. Generamos datos porque nos interesa computar y hacer análisis. Entonces, el propósito del dato es el análisis. Es poder, digamos, sacar, tomar decisiones a partir de simulaciones o de características donde podemos darnos cuenta de falencias o de, digamos, falencias o reconocer entidades dentro de los elementos y los modelos. Tenemos otro propósito, estimar. Entonces, cuando construimos la información de BIM, estamos pensando que nuestro propósito está fundamentado en la estimación y en la generación de las cantidades. Entonces, aquí los datos tienen que estar pensados para ese propósito. Luego estamos el tema de controlar y finalmente predecir. También tenemos que computar datos donde queremos que tengan una veracidad y nos permitan podernos anticipar a las dificultades. Luego hablamos de los alcances. ¿Qué son los alcances dentro de los datos? Como su nombre lo determinaba ahorita, les decía, el tema de la cantidad. Un dato puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, puede ser, digamos, muy mediano. Entonces, aquí también determinar la cantidad de información que puede estar asociada a un dato o la misma cantidad de los datos es una variable importante a determinar. El detalle de esa información, qué nivel, y eso está muy relacionado y ahorita les muestro aquí al tema del lobby, del lot y de lo demás. Pero digamos ese detalle, ese detalle que está particularizado de acuerdo a la condición del elemento. En este caso del dato, si es un dato de representación geométrica, si es un dato de información algorítmica, si es un dato de información de texto. Entonces, ¿cuál es ese nivel de detalle en su descripción, en su conformación de nomenclatura? Y ahorita les digo cómo esto también se amarra a la siguiente línea, que es las características. La temporalidad, o sea, en qué momento debe entrar esa información, en qué momento del proyecto, en qué momento del ciclo de vida, digamos, con qué nivel de concurrencia ese dato es modificable y finalmente, quién es el propietario del dato. Los datos también hay que determinarlos desde las características. Y aquí es donde entra el tipo. Entonces, es lo que les he hablado ahorita. Si es un tipo algorítmico, si es geométrico, si es, digamos, representación de texto, si es alfanumérico, si es un código, su identidad. Entonces, lo que describe esa información, la categoría a la que pertenece esa información, las categorías pueden variar de acuerdo a las áreas, a las, digamos, a los ciclos de vida del proyecto, al mismo proyecto, las condiciones, sus propiedades. Y aquí es un poco cuando yo les decía que un dato puede estar conformado de muchos datos y esas pueden ser esas características propias de ese dato. Entonces, es como la característica y las subcaracterísticas que son las, digamos, todas esas partes asociadas a las propiedades físicas, geométricas y, digamos, de composición y el peso del dato. Porque si estamos haciendo una interoperabilidad del dato, pues obviamente el peso empieza a tener importancia y impacto. Ahora bien, ¿por qué les he hablado ahorita de datos y datos y datos y datos? Porque cuando estamos trabajando con el tema de BIM, nosotros estamos quedando en la modelación, nos estamos quedando en el proceso, nos estamos quedando en, digamos, en toda la parte de la tecnología, pero no estamos yendo más allá y es que cuando nosotros realmente estamos construyendo BIM, estamos construyendo estas bases de información, todo eso es lo importante para que se logre el éxito, determinar cómo lo estoy, cuál es el propósito y el objetivo que tiene BIM para lo que yo estoy haciendo dentro de mi organización y el propósito no es la herramienta y el propósito no es el proceso y el propósito no es, digamos, el modelo como tal. El propósito son las características que están componiendo ese proyecto o ese modelo o esa información. Entonces, aquí viene un poco cómo está funcionando la revolución industrial en todo este aspecto del manejo de datos. Cuando hablamos de la revolución industrial 3.0, en esta época nosotros ya teníamos incorporado el propósito, estamos hablando hace 50 años, hace 50 años y que es de donde empieza a surgir todo el tema de BIM que inclusive BIM nace después de Virtual Design Construction, o sea, nosotros ya hablábamos de digitalización en el sector hace más de 50 años y era un poco cuando empieza a aparecer la necesidad de que esa información que estábamos generando a través de las computadoras tuvieran propósito y ahí es cuando digamos todo este sistema de digitalización de la industria empieza a generar en esa construcción de esa información propósitos asociados a la visualización, a la asignación frente a las tareas y al tema de la recolección. Ya necesitábamos poder no tener toda esa información en papel sino tenerla recolectada en sistemas que pudiéramos automatizar y que pudiéramos asignar, por ejemplo, de acuerdo a esos propósitos por ejemplo a una maquinaria que fue donde empezó la manufactura a producir en serie la actividad para producir un elemento o un producto. Entonces por eso empieza a haber la asignación de tareas y esos propósitos empiezan a consolidar todo el esquema de BIM que conocemos ahora. Pero ¿qué pasa? Llega la revolución industria 4.0 y ya la industria 4.0 ya nos habla de un sistema centralizado. O sea, ya no solamente era producir en serie, tener mayor productividad a través de la recolección de la información, de la visualización de la información, sino que ya necesitábamos determinar unos alcances porque necesitábamos empezar a consolidar esa información y ahí es cuando coge fuerza BIM porque entonces BIM es la forma de centralizar la información. Entonces hablábamos de que estamos construyendo un modelo de datos, estamos centralizando todo en un único modelo y empieza a aparecer la figura del único modelo. Pero realmente esa centralización sigue amarrada a los procesos que deseábamos determinar, o sea, seguía amarrada a los propósitos, pero los propósitos ya empezaban a desbordarse. Entonces ya decíamos listo, tenemos el propósito de asignar y de recolectar, pero ¿para qué? ¿Para qué recolectamos? ¿Para qué asignamos? Para analizar. Entonces aquí es donde el análisis había que segmentarlo y había que definirlo y aquí es donde la palabra alcance empieza a marcar los usos BIM que conocemos ahorita. Entonces los usos no surgen como parte de simplemente agrupar o recolectar, sino que los usos empiezan a tener una definición también de oportun, digamos, de pertinencia y concurrencia y aquí es donde entra el análisis y entra la transferencia. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente era centralizarlos sino también compartirlos. Entonces por eso viene todo el sistema en cloud y vienen todas estas empresas como Microsoft y otras entidades que empiezan a decir necesitamos que la información sea transferible, que la información pueda tener accesibilidad desde cualquier parte del mundo, la productividad no se puede quedar centralizada en un solo lugar, el propósito tiene que tener un alcance y el alcance podría ser menor digamos o mayor dependiendo digamos la capacidad del negocio y aquí es donde todas las empresas de tecnología de alguna manera también empiezan a crear metodología de adopción y aparece BIN, aparece Virtual con mucho más fuerza, aparece todos estos esquemas de servicios que inclusive las mismas tecnologías se están volcando a modelos ya no de la venta de un producto sino de la venta de un servicio pero que empieza a pasar a nosotros en la industria 4.0 se nos parten dos ¿por qué? porque aparece la necesidad de que no solamente lo recolectemos los transfiramos sino que sean protegidos porque la transferencia y la accesibilidad hace que aumente la vulnerabilidad de la información entonces ya no solamente empezamos a preocuparnos que todo era para asequible para todo el mundo sino que como protejo también mi negocio mi información y empieza a aparecer digamos de la misma manera los fraudes y demás y aquí es donde las características se suben al bus y empiezan a jugar un papel muy importante y es que la que nos determinan las condiciones y todo digamos el aspecto crítico para poder generar esa veracidad esa transparencia y esa protección entonces aquí cuando aparece esto es cuando empezamos a hablar de blockchain entonces decimos listo nosotros ya logramos montarnos en BIM ya tenemos conciencia del concepto de datos de que no estamos construyendo un modelo 3D de que no estamos simulando un proceso de construcción sino que estamos creando información información que tiene mucho valor y mucha trazabilidad y que es digamos sostenible en el tiempo porque eso es lo otro los datos perturban en el tiempo nos cierran con el ciclo de vida de un proyecto entonces aquí es donde empieza a aparecer blockchain y dice está bien usted requiere un intercambio de información pero usted necesita una codificación segura usted necesita no tener intermediarios usted necesita que no exista un intermediario centralizado sino que usted pueda tener una red que pueda funcionar de manera simultánea y que pueda cobijar su capacidad porque obviamente un solo un solo repositorio también generaba inseguridad luego aparece un tema de las transacciones usted necesita poder rastrear y evitar las falsificaciones de su información y finalmente garantizar la neutralidad y eso está muy amarrado a la transparencia entonces acá un poco cuando empieza a pasar y aquí les recomiendo el artículo que inclusive surgió en el 2017 o sea esto no es nuevo en el 2017 de Fernando Velero de todo el tema de Building Smart creo que Building Smart fue una de las primeras compañías identidades en el mundo que empiezan a hablar de BIN y Blockchain ¿cómo empieza a aparecer entonces Blockchain en el mundo de BIN? a través de la transabilidad digamos que ahorita veíamos la importancia de la información y todo lo que era el tema del dato pero aquí necesitamos que esa modificación y que esa eliminación o incorporación de información debe estar consensuada entre las partes y el registro se debe evidenciar para poder evitar digamos esa manipulación y poder garantizar esa transparencia entonces aquí empieza a aparecer lo que nosotros cuando estamos trabajando el tema de BIN dentro de la metodología lo determinamos como el quién el cuándo y el dónde entonces quién modifica quién ejecuta quién diseña quién elabora cuándo lo elabora recuerden mucho lo que yo les empecé al principio contando y yo por eso les decía que iba a tratar de ser un poco metodológica y pedagógica porque sé que es un tema que a mí me interesa que cuando termine esta presentación para ustedes sea clara la importancia de los datos en la ID BIN es porque cuando hablábamos ahorita de la concurrencia y de la temporalidad en los proyectos nosotros tenemos esa temporalidad en las fases y tenemos esa concurrencia en los niveles que interviene cada área entonces aquí el cuándo es cuando nosotros vamos determinando el alcance a través de la temporalidad y la concurrencia de la incorporación del dato o sea la modificación la eliminación o la incorporación y estos son los criterios que permiten crear la red blockchain entonces por eso vayan como anidándolo al tema del registro y el dónde es a través de qué entonces si va a ser a través de un sistema cloud si va a ser a través de un sistema centralizado un servidor porque digamos que cuando siempre va a haber ahorita les voy a mostrar también en algunas gráficas va a haber unos puntos de conexión con la unidad de la red blockchain entonces yo sí tengo que saber en dónde se va a materializar esa modificación esa incorporación o esa eliminación esa incorporación o ese dónde puede ser un modelo puede ser un modelo centralizado en la nube hablándolo pues en un caso más específico del tema de BIM cuando nosotros tenemos BIM nosotros estamos haciendo estas acciones de este digamos de este proceso a nivel unilateral es decir tenemos una nube tenemos unas herramientas que de alguna manera nos permite hacer bajo una validación de permisos y eso es lo que hace de pronto todas estas plataformas en nube de que yo tengo un modelo y el modelo está compartido y tengo una unilateralidad para la modificación si yo lo tengo digamos cerrado o protegido pero en caso de que el modelo no esté cerrado ni protegido esa información no se vuelve unilateral sino que se vuelve fácilmente modificable aquí es donde entra una red blockchain a determinar que esa modificación se puede dar por su propietario que por eso les decía recuerden ahorita lo que le hablamos de datos ahorita primero estamos hablando de concurrencia y temporalidad ahorita estamos hablando de propiedad ¿quién es el propietario? el diseñador poniéndole en el caso por ejemplo de un diseño arquitectónico una ingeniería o digamos cualquier otro cualquier otra de las disciplinas que hagan parte del componente de diseño entonces uno podría decir si el diseñador es el propietario es decir que es el único que en este momento tiene un permiso sobre esa modificación incorporación eliminación pero ya está por fuera la temporalidad es decir por fuera de la fase de entrega y ya está por fuera digamos del momento de transición a nivel del tema de la concurrencia entonces la modificación no puede ser unilateral tiene que ser consensuada y aquí es donde pronto aquí esta parte de la trazabilidad impacta mucho nuestra gestión de cambios que son los mayores dolores en el sector de la construcción porque los cambios muchas veces no llegan de manera oportuna no tienen trazabilidad o no se pueden controlar entonces nosotros ahorita se acuerdan que determinamos el tema del alcance entonces miren como todo empieza a jugar a favor necesitamos controlar los alcances en los proyectos necesitamos determinar unas reglas claras porque los cambios afectan los costos entonces si nosotros tenemos reglas claras condiciones claras y criterios claros de modificación incorporación eliminación y creamos una red blockchain que permita el tema consensuado también podemos anidarlas al control y la gestión del cambio entonces aquí es donde empieza a jugar muy fuertemente el papel de lo que nos hablaba BIN Chile el tema de los tipos de información entonces cuando hablamos ahorita de características ¿cómo estamos viendo las características representadas en el tema de BIN? en los tipos de información cuando nos dicen tenemos tipo A que es todo el tema de información general del proyecto y acá les pongo la página también por respeto digamos a esta información que es extraída de Plan BIN Chile y para que ustedes entren a la página y encuentren toda esta información al mayor detalle que realmente es muy valiosa encontramos todo el tema de la información general del proyecto entonces por ejemplo estos temas dentro de las plantillas de Plan BIN Chile están determinadas con temporalidad estados en el que según la fase del proyecto las debo de incorporar entonces estos criterios nos muestran que por ejemplo entran propiedades físicas y geométricas propiedades de localización espacial requerimientos de información del fabricante especificaciones técnicas costos digamos condiciones medioambiente temas ambientales cumplimientos de norma y programa requerimientos normativos estos que son estos tipos de información que se convierten en digamos en criterios y esos criterios son los que nos va a permitir irnos preparando para conectar con una red blockchain luego venimos al tema de cómo funciona esto en la vida de la red blockchain entonces lo encontramos y esta presentación si me gustaría que David se las hiciera llegar porque yo estoy hipervinculando de dónde saco toda esta información esto tiene detrás todo un trabajo investigativo muy valioso de muchas empresas ahorita también se las voy a relacionar para que puedan investigar un poco más y aquí nos muestra un poco cómo es esa figura de la identificación de un elemento entonces miren acá empieza a aparecer el tema de los códigos que yo sé que muchos de ustedes han hablado del tema del código entonces aparece el ID aparece todo el tema digamos de las especificaciones y la fabricación y la aguja de carbón empieza a aparecer todo el tema por ejemplo del sistema de la parte de la composición del elemento en la pertenencia del modelo a nivel del sistema constructivo pero aquí es donde este elemento al pertenecer a una red blockchain se protege es seguro y su información es completamente verificable en todo el ciclo de vida del proyecto ahora bien aparece el esquema ya de lo que hablábamos ahorita tenemos al cliente tenemos al arquitecto tenemos al diseñador estructural tenemos a todos los diseñadores de servicios de redes y otros resulta que nosotros tenemos actividades concurrentes en el diseño entonces acá por ejemplo hay un tema y es que eso lo determina el equipo de trabajo y la empresa es que cuando tenemos un proceso de diseño concurrente donde la concurrencia es superior al control que se puede hacer en el alcance o en el contrato y aquí es cuando estamos hablando del sistema colaborativo quizás ahí yo no entro en una red blockchain yo entro en un proceso de trabajo colaborativo simultáneo para poder lograr hacer cierres ¿dónde entro yo en una red blockchain? en el momento que hago la entrega oficial cuando se cierran las etapas porque las entregas los cierres de etapas están amarradas a todo el tema del costo y el proceso operacional entonces o al proceso de ventas o al proceso determinado dentro del ciclo de vida del proyecto ahí donde yo rompo digamos y entro al tema de definir en qué momento dentro de una red blockchain y en qué momento no suponiendo que ya hicimos un cierre de trabajo concurrente entre los diseñadores paso al modelo de la red blockchain y esto se puede amarrar con lo que llamamos los smart contracts entonces si nosotros tenemos por ejemplo en el flujo de trabajo casi todos tenemos que hacer revisión de modelos y tenemos que validar que los entregables digamos acordados por contrato se hayan cumplido para proceder a los pagos a los diseñadores o para proceder a los pagos relacionados a la fase en la que se esté ejecutando el proyecto entonces los smart contracts permiten que a través por ejemplo la unificación con el PEP con los criterios de aceptación que eso nos toca determinarlo desde etapas tempranas y que ya con la metodología a mí lo estamos haciendo entrar a una red de procesador blockchain donde toda esa información va a ser validada por esos criterios y modificable solamente por su propietario bajo el sistema de temporalidad de concurrencia recuerden temporalidad de concurrencia porque esos criterios son los que hacen que ese dato sea modificable o no y cuando el dato cumpla con sus características o sea cumple con las características determinadas por el procesador blockchain lo hace viable y verificable y ahí es donde ese proceso puede generar todo un proceso desasistido de pago de contrato entonces ahí es por ejemplo el modelo llegó cumplió con los requerimientos bajo un proceso análogo inclusive ya ustedes han tenido cercamiento con ese tema de los algoritmos a través de Dynamo y ustedes pueden ver que uno en Dynamo puede aplicar criterios y ellos probablemente dentro del modelo pueden hacer unos procesos de revisión ahí es donde esos criterios son aceptados y validados por el asistente o la inteligencia artificial y pasa a dar el visto bueno que inclusive quienes estén trabajando en este momento en BIN 360 puede venir algo similar a través de la aprobación digamos del estado de aprobado entonces cuando cuando trabajamos con los estados de aprobado la red blockchain lo reconoce como un producto digamos entregado a satisfacción y procede a la liberación de un pago ahí digamos que es donde entra también el tema blockchain financiero y miren como empezamos a unificar estrategias que permiten tener digamos un proceso más transparente y seguro a nivel de tecnología digamos que la tecnología muchas veces genera tantas incertidumbres y también empieza a haber una transacción a través de niveles entonces aquí también empieza a aparecer la concurrencia como nosotros podemos tener alcances diferentes en determinados momentos de los proyectos en la fase de planificación en las fases digamos de construcción y en las fases iniciales de diseño como cada momento va a tener particularidades y variables esos elementos a través de esas modificaciones o a través de esos criterios pueden tener varias digamos varios procesos definidos según su temporalidad y aquí es donde el ciclo se hace digamos de manera cíclica o sistemática perdón luego viene entonces el tema de cómo también aporta blockchain a MIM lo que ya de todas maneras lo habíamos tocado ahorita cuando estamos hablando de la trazabilidad que es un tema de podernos identificar rápidamente los cambios pero aquí digamos necesitamos darles validez y aquí la validez va amarrada al criterio nosotros no solamente se trata de cumplió o no cumplió porque entregó los hitos que estaban definidos o sea el hito por ejemplo era entregó cinco planos entonces la inteligencia artificial o el algoritmo va a verificar que sean cinco planos pero resulta que los cinco planos no son los definidos sino que pueden haber tres planos estructurales y uno de detalles y eran al revés un ejemplo pero entonces aquí es donde las reglas deben ser completamente claras la temporalidad definida la propiedad y el nivel de tolerancia entonces acá por ejemplo hablábamos digamos cuando estábamos hablando arriba de las características entonces yo acá ya empiezo a definir el tipo empiezo a definir el detalle empiezo a definir por ejemplo la propiedad la cantidad de información entonces eso que me va a permitir tener un nivel de tolerancia que me pueda permitir una flexibilización en el CAMP porque si tenemos una red muy rígida en un proceso de diseño puede volverse complejo entonces acá uno puede decir aprueba con 8 de los 10 ítems por ejemplo o aprueba con 5 de los 6 ítems determinados pero aplíqueme un criterio de validación de detalle entonces acá lo que nos permite es también desde esa capacidad de esa flexibilidad también tener una pertinencia a esos acuerdos previos un ejemplo necesitamos cuando la definición se hace abierta cerrada sobre el cambio y el ajuste yo puedo determinar cuando una modificación es un cambio es decir si por cierta cantidad de número de afectaciones en la información ya no se considera un ajuste sino que se considera un cambio niéguemelo o sea le dice uno a la red blockchain niéguelo ¿por qué? porque su impacto y riesgo es muy alto y aquí necesito un acuerdo previo entonces él lo que puede hacer es responder a la persona que está haciendo la trazabilidad o la gerencia del proyecto es decir su veracidad digamos su responsabilidad tiene un impacto y riesgo alto aquí requiere un acuerdo previo devuelva la solicitud no la reciba no la permita generar pero resulta que por el número de variables que tiene esa información se considera un ajuste entonces la flexibiliza y permite el cambio pero generando la trazabilidad y la notificación aquí su impacto y su riesgo es bajo pero su responsabilidad y veracidad evita esa controversia entonces acá digamos yo lo permito por ejemplo acá también puede jugar reglas de diseño uno puede pensar por ejemplo cuando un diseñador está haciendo por ejemplo el estructural toma una decisión sobre un elemento él ya considera que no pueden haber modificaciones posteriores porque el daño el impacto en riesgo es muy alto pero una inteligencia artificial no lo va a saber porque eso es un criterio que solo lo puede identificar el diseñador a través de su conocimiento entonces yo también puedo determinar ciertas reglas y condiciones por criterios de diseño que yo lo que haga es restringir cierto elemento sin ninguna condición previa características de información simplemente que yo pueda decir si usted me modifica algo que afecte por ejemplo una viga o una columna considere lo cambio entonces también me la puede restringir pero cuando yo la puedo digamos considero que puede ser un ajuste permitido entonces le permito que esa información sea modificable y finalmente los imprevistos estos no van a ser digamos controlados nosotros nunca vamos a poder controlar todo al 100% pero si tenemos también unas respuestas pensadas en los imprevistos podemos digamos determinarlos por eso las reglas se vuelven muy importantes y los alcances deben estar completamente definidos para nosotros poder también determinar qué son imprevistos nosotros si tenemos en consideración que un imprevisto puede estar se puede dar a través de un tema por ejemplo asociado a una condición climática se puede dar asociado a una situación como la que vimos hoy entonces considere la modificación pertinente si se considera imprevisto esto pues evita lo que les mencionaba ya en otras ocasiones la controversia y los tiempos perdidos por respuestas tardías porque también nosotros podemos digamos acentuar la priorización de cuando es un cambio un ajuste un imprevisto y determinar digamos la condición de la respuesta acá cómo entra entonces a jugar el tema de BIM desde los niveles de información ¿por qué? porque empieza a coger mucha fuerza el alcance y el propósito y aquí es el nivel de información no solamente está caracterizado por si la geometría está finamente detallada el proceso constructivo no si tengo 20.000 propiedades adquiridas dentro del elemento o de la instancia no acá es definidas desde la temporalidad y desde el uso entonces si yo sé que al inicio yo no necesito toda esa cantidad de detalle porque estoy sobre un proceso de información general y simplemente estoy esquematizando probablemente esa información necesita es un nivel 1 y aquí es donde empieza a aparecer el tema del lot que ustedes también ya lo han venido escuchando en muchas partes entonces uno dice no en estas primeras instancias está determinado por 100 y 200 porque su alcance y propósito es de información básica general luego viene un tema de validación de detalles o de proceso constructivo para un proceso de coordinación donde se requiere un nivel mayor y finalmente voy a un proceso de fabricación y montaje donde si el nivel tiene que estar totalmente afinado al proceso constructivo y aquí entra también todo el alcance logístico traigo siempre a colación algo de BIM para que veamos cómo se va conectando todo ese tema del propósito a qué también va determinado a que gestionemos mejor nuestros alcances y a que gestionemos mejor nuestros cambios entonces es un poco lo que les decía ahorita si tenemos un modelo BIM y entramos a un registro de cambio de audio autor y lo pasamos a un nudo de red blockchain estamos controlando qué es cambio qué es ajuste y qué es imprevisto y si tenemos un tema amarrado a un contrato y aquí vuelve y juega el tema de contratos es porque si por ejemplo los contratos cuando es un cambio requieren un otro sí se levanta la alerta y aquí es donde la certificación de ese producto o esa validación si es de impacto alto en riesgo y en costo y requiere una modificación por otro sí también se dé la pertinencia para el contrato entonces aquí digamos miren cómo se va anidando temas de gestión de proyectos finalmente tenemos la automatización que es otro digamos es el tercer aspecto importante y aquí se amarra mucho a la cadena de suministro y es cuando nosotros decimos listo desde la automatización hay que tomar decisiones de manera desasistidas es decir evitar digamos todos nosotros cuando hablamos de digamos de automatización es cuando queremos respuestas en el menor tiempo y muchas cosas no necesitan valoraciones sino respuestas tempranas y a veces los correos se traspapelan a veces la persona que tiene que aprobar autorizar no se encuentra en la ciudad no tiene acceso disponible o ahorita con todo lo del COVID se le cayó el internet resulta que si yo tengo una digamos una ejecución desasistida programada para esa actividad que es concurrente que no requiere mayor validación pero que es una situación constante por ejemplo como la liberación de un pago cuando un proveedor entrega en obra por ejemplo la solicitud de un material cuando ya está determinado por la obra para hacer los pedidos el tema por ejemplo los reportes de las cantidades del día ese tipo de cosas que pueden digamos acarrear procesos administrativos que requieren respuestas rápidas se pueden dar a través de la automatización también de la misma utilización pero ya acá los smart contract tienen otra figura ya no es una figura de control sobre el contrato y no tiene una figura de control sobre el cambio sino que ya tiene una figura de control para la liberación de los pagos y los reportes entonces aquí entra todo el tema robótica donde tenemos ya los procesos automatizados pero están basados en requerimientos criterios procedimientos y están basados en nuestro common data and environment ¿por qué? porque el entorno común de datos empieza a coger gran relevancia acá ahorita decíamos pero como así estamos centralizando pero luego descentralizando sí es que puede haber la opción de tener un centro de datos o un entorno común de datos descentralizado y aquí es donde la lista se combina con blockchain luego venimos al tema entonces cómo eso empieza a tener valor sobre la gestión del riesgo y la gestión del contrato a propósito de los datos que por eso era que al principio lo tocábamos como lo tocamos filtrado por esa base de datos BIM que son esos modelos que se empiezan a desarrollar en cada una de las dependencias pero que tienen adicional todas las condiciones basadas en los criterios y los requerimientos de información que pueden estar ajustadas a todos los requerimientos del cliente aquí es donde esos contratos entran para liberar pagos liberar esto tiene mucha forma por ejemplo de toda la cadena de suministro acá tenemos un tema y es como por ejemplo en el tema de los modelos de suministro yo acá ya tengo digamos Sandra ¿sandra? ¿aló? ¿aló? ¿ya me escuchas? se está entrecortando un poquito no sé si es el micrófono ya creo que ya mejoró ¿aló? ¿se cayó la red? ¿ya mejoró? ¿pero dónde me quedé? qué pena con ustedes no se está escuchando un poquito entrecortado pero se está escuchando gracias David me alzas la voz inmediatamente pase eso y verificamos qué podemos hacer entonces hablábamos de que los elementos ustedes saben que ahorita existe todo el modelo de QR el resto el modelo de RFID que permiten digamos el control del producto en la instalación en la obra suponiendo que tenemos eso amarrado y vinculado a un entorno común de datos pero también vinculado a un modelo que hace seguimiento tenemos por ejemplo la persona que llegó hizo el proceso de instalación en la obra y validó a través de un sistema digamos de conexión de una plataforma puede ser en red que ese elemento ya fue instalado inmediatamente esa acción de instalación se valida con la información digamos que está conectada a la red blockchain como fue el fabricante quien lo hizo y ya tuvo el proceso de inspección porque inmediatamente eso puede generar una alerta a la persona que hace la inspección la inspección la valida eso pasa al proceso de smart contract en la imagen digamos de todo el esquema de la plataforma hace la validación y procede al pago entonces de esa manera se libera también todo ese proceso con el contratista esto permitiría pues por ejemplo evitar todos los tiempos que se generan en las obras para hacer el levantamiento de los pagos por corte aquí empieza a aparecer todo el tema de entorno común de datos y esto aquí ya vengo es cómo lo hacemos en BIM por dónde empezamos a comernos este elefante que es un poco tan complejo de entender empecemos a estructurar bien un entorno común de datos no se trata solamente de generar un entorno pensado en que entonces tengo que tener ya todo listo no todos los procesos BIM tienen gradualidad y la gradualidad de un entorno común de datos es por ejemplo inicialmente defina dónde va a gestionar y dónde va a almacenar toda su información eso es el primer digamos el primer eslabón de definir un entorno común de datos aquí yo tengo yo puedo definir qué tipo de información tengo si yo tengo información que solamente está adicionada a elementos 2D no quiere decir que entonces yo no tengo un entorno común de datos porque tengo 2D entonces no estoy en BIM no estás en un BIM nivel cero porque tienes una digamos tienes una documentación que está definida simplemente en papel y en unos archivos que no tienen alguna interoperabilidad pero resulta que yo paso a un siguiente nivel y es que ese entorno común de datos yo ya lo tengo en AutoCAD y en Rebo y lo tengo mixto aquí yo también ya estoy hablando que estoy aumentando mi gradualidad y mi nivel de madurez pero ya estoy gestionando información en un almacenamiento centralizado y la estoy recopilando puede que no tenga un nivel alto de gestión pero puedo tener por lo menos sí un control sobre la información cuando ese control de información ya es interoperable y esos documentos ya están digamos en un proceso de trabajo en progreso compartido y publicado entonces estoy hablando que estoy en un nivel 2 cuando pasa un nivel 3 cuando tengo una conexión con un sistema ya más digamos más orquestado como es la red blockchain entonces ahí en el nivel 3 es donde el entorno común de datos se puede convertir en descentralizado y puede empezar a generar mayor digamos seguridad por eso yo les decía todo tiene una gradualidad en BIN y eso es importante considerarlo luego tenemos el tema de la homologación siempre pensamos que la homologación el primer paso son los códigos falso el primer paso es entender la claridad del lenguaje de cómo se comunica un elemento bajo todos los criterios de cada una de las áreas obviamente la codificación permite generar toda la red blockchain claro la necesitas la codificación es algo que permite la transversalidad y la interoperabilidad del dato pero para poderlo lograr debes empezar con el tema del lenguaje común y con la aplicación de criterios entonces acá traigo un ejemplo de cómo puede ser una homologación simple sin entrar todavía al detalle del código tenemos una herramienta y aquí pues pongo genéricamente Revit pero puede haber muchas herramientas la pongo por la pertinencia del uso en el mercado y tenemos unas categorías dentro de Revit dentro de Revit esas categorías una de ellas es la ventanería entonces nosotros sabemos que existen los windows entonces esa categoría siempre va a estar relacionada a un capítulo de control de alguna de las áreas en este caso un área como presupuestos entonces donde ese capítulo se va a enlazar a esa categoría principal y ahí ya hay un proceso de homologación inicial en ese proceso de homologación inicial yo ya estoy pudiendo digamos identificar un primer alcance de la homologación el siguiente nivel de homologación es que la tipología que pena y me están escuchando bien David si te escuchamos ok perfecto ya un siguiente nivel de la homologación digamos que podríamos hablar de la gradualidad dos es cuando la categoría que ya tiene determinado por ejemplo en la misma herramienta de modelado un tipo ya sabemos que tenemos windows pero podemos tener windows de digamos corredizo pivoteante digamos fija resulta que ese tipo más la dimensión se me convierten en la simulación de la actividad que eso ya es el ítem que controla por ejemplo un área de presupuestación o un área de contratación entonces miren que ahí yo ya estoy pudiendo empalmar información luego tenemos un siguiente nivel de conocimiento o de digamos nivel de la de la descripción del dato donde entra el material el color la composición del elemento porque recuerden que un dato puede estar concebido por varios datos tú tienes que determinar cómo controlas ese dato yo controlo ese dato desde su categoría controlo ese dato desde su tipología o controlo ese dato desde sus componentes entonces suponiendo que vamos a controlar el dato desde los componentes y entra la materialidad el color el vidrio digamos que la ventana de pronto es uno de los elementos más complejos de pronto debí haber traído otro pero yo sé que ustedes me están entendiendo la idea lo amarro al suministro principal porque ustedes saben que dentro de una actividad pueden haber muchos elementos componentes que somos lo que conocemos como el APU pero aquí estamos hablando de que podemos determinar por lo menos el suministro principal que nos hace alusión a un material determinado esa composición se puede después llevar a un nivel de codificación pero si yo arranco dentro de mi empresa por este nivel ya estoy logrando una homologación inicial de un lenguaje común esa homologación que me va a facilitar la estandarización que me va a facilitar cumplir y adoptar una ISO 19650 que me va a permitir definir los criterios los criterios de control y sistematización para mi compañía y luego facilitar la estimación porque después de eso es que yo sí puedo crear un código y ese código lo puedo hacer transversal y conectable con otras instancias recuerden la gradualidad es la clave yo puedo arrancar entre dos áreas luego conectar con un área de suministro luego conectar con un área de postventas pero esa conexión que me la va a dar tener claridad sobre dónde empalma el dato y cuál es su digamos homogeneidad o cómo se homologa la determinación de cada categoría desde el control desde el alcance desde la característica por eso recuerden arriba características propósitos y alcance luego viene el tema de los usos los usos siempre están asociados es al propósito entonces los propósitos pueden tener muchos datos mucha información pueden estar amarradas a muchas determinaciones de alcance pero los propósitos pueden estar afinados o empalmados al tema de consolidar generar analizar comunicar entonces recordaban arriba que teníamos interpretar estimar y teníamos digamos también otros temas por ejemplo el análisis la predicción dependiendo digamos ese ese propósito es que yo también puedo encontrar la similitud entre el dato la temporalidad la concurrencia y el uso entonces aquí voy anidando y ahí es donde yo puedo determinar como compañía la pertinencia a la aplicación del uso este tema de los usos también les pongo la página de PlanBinChile porque es supremamente valiosa para que lo puedan digamos conectar que empieza a pasar los usos empiezan a determinar características para poder ser empleados que son el sistema constructivo su fase su disciplina y el lot porque el lot son las características por las que se consolida con la información entonces miren que cada uno de ellos debe tener una interpretación más profunda desde la gestión de la información luego viene el tema de cómo estamos determinando en el medio todo ese nivel de detalle o alcance para nuestra información y era por ejemplo el tema del lot nosotros solamente nos hablan del lot y el lot siempre lo estamos determinando como el nivel de desarrollo pero esto es un computado de muchas cosas es un digamos es un ponderado de lo que es un nivel de geometría o nivel de detalle en algunas entidades lo hablan como los en otras lo hablan como los tenemos muchas descripciones para esto pero cuando estamos hablando acá es un nivel geométrico una expresión de tridimensionalidad de un dato pero luego tenemos un LOI que es un computado de la información que es algorítmica o de texto del mismo dato que tiene expresión geométrica entonces aquí ya me amarro a las dimensiones se acuerdan cuando estábamos viendo las dimensiones que yo les decía cada vez agregamos más datos no es que las dimensiones estén arrojadas a propósito solamente están también arrojadas a propósito de incorporación de datos aquí es donde entra todo el nivel de la información entonces dentro de una dimensión hay un nivel de información un nivel de geometría y ahora aparece el concepto de nivel de precisión porque nosotros no estamos capturando los datos solamente desde el momento en que son creados por el fabricante en este momento por ejemplo el único que genera datos no es el diseñador tenemos dispositivos móviles tenemos estaciones robóticas tenemos elementos que capturan datos aquí empieza a tener mucha fuerza la captura de datos que son también formas de generar información de esa asistida entonces cómo entra en esa información de esa asistida o esa captura de datos a nivel de digamos de maquinaria o equipos de tecnología de industria 4.0 se conectan al nivel de precisión entonces aquí es donde yo digo qué tan preciso es o fiel digno de la realidad es esa geometría y luego la vinculo con un log para darle características y aquí empiezo a crear una red de información para poderla llevar a ese análisis a esa centralización o esa descentralización dependiendo el nivel de gradualidad que yo tenga entonces empiezan a aparecer muchas empresas que es bueno como entender todo el panorama general como por ejemplo España trabaja en el tema de la descripción de los lot por ejemplo como otras entidades del UK también trabajan con el tema de los lot y por ejemplo Binforo USA como también empieza a escribir lo que nosotros conocemos como los manuales lot del mundo y hay que abrirlos con lupa porque ahí es donde empieza a ver todas las claves de la interoperabilidad finalmente donde nos debemos parar todos nosotros dentro del sector en las destrezas nosotros nos estamos formando para la tecnología pero formarnos para la tecnología no es aprender a utilizar herramientas formarnos para la tecnología es tener entendimiento digital y entendimiento digital es específicamente pensar en la labor tecnológica cuál es la labor tecnológica que vamos a empezar a desarrollar nosotros probablemente si lo enfocamos a rol constructor estamos hablando de administrativos maestros de obra almacenistas operarios ellos qué probabilidad digamos qué temas de vinculación en la labor tecnológica pueden generar ellos la gestión de los registros el análisis digamos la generación de los informes la captura de los datos el procesamiento de la actividad digamos la validación de un proceso determinado la creación del contenido porque ellos también pueden crear la extracción de la información entonces si yo tengo claridad de cuáles pueden ser esas intervenciones de ese personal con la tecnología y estarán asociadas a qué digamos a qué actividad puntual o a qué acción puntual puedo determinar su conectividad su estándar y cómo eso va a entrar dentro del entendimiento digital para finalmente después sí entrar a identificar cuál es la herramienta entonces ya uno puede decir la herramienta va a ser una determinada de un fabricante la herramienta va a ser un instrumento va a ser una estación robótica cuál va a ser esa herramienta que él va a emplear para generar esta labor tecnológica pero ya tiene el entendimiento y el entendimiento se da a través de comprender un ejemplo qué significa para un por ejemplo una persona que está haciendo un operario de mampostería y que está construyendo digamos tiene asignada por actividad construir un muro de tantos determinados metros cuadrados según su rendimiento pero el cómo sabe que está construyendo algo que pueda servir para el tema de la era digital es que él entienda que él no está construyendo un muro sino que es un muro que tiene una condición dentro de un modelo que tiene una espacialidad que está en una zona A que corresponde a un primer plan de trabajo logístico que ese muro tiene una asignación de código y que tiene un proveedor entonces cuando él entiende eso él puede llegar determinar su actividad identificar que la actividad ya fue ejecutada seleccionarse y ubicarse en el punto digamos dentro de la obra donde ya espacialmente él se ubica y asignar el cumplimiento cuando él asigna el cumplimiento está haciendo un registro que puede pasar a generar un informe que puede pasar a hacer una analítica de datos y que puede proceder a un pago entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntarle a la competencia para el trabajo tecnológico digamos aquí traía lo que les mencionaba ahorita para cerrar digamos ya está esta conferencia el tema es el tema cuáles empresas lo han logrado hacer porque yo sé que cuando uno le hablan de eso uno dice qué empresas lo hacen ya hoy porque es algo como muy utópico en muchas cosas resulta que ya existe digamos en España y en UK y en Estados Unidos empresas como Vinchain que ya trabajan en esta red inclusive lo ofrecen como servicio estamos hablando también de Brick estamos hablando de Vincensen también en UK ellos hay un proyecto que trabaja ID más y de la construcción digamos de la parte digamos de España que ya trabaja en todo el tema del objetivo de trabajar sobre la red blockchain este proyecto es muy interesante lo están trabajando desde el 2018 y el objetivo principal es mejorar la productividad a través de todo el tema de la automatización de procesos y control de gestión de calidad en los proyectos bajo la metodología bien incorporando digamos tecnologías emergentes como blockchain yo creo que aquí debemos hacer una lupa y es que nosotros debemos empezar a pensar en esto si queremos garantizar la transparencia y la confiabilidad de la información por lo menos en el sector público y en todos estos procesos que estamos empleando a través de VIN digamos que no sé si tengan preguntas aquí ya termina mi presentación muchas gracias por el espacio sé que es un tema completamente digamos abrumador porque tiene mucha información pero espero haber sido acertada con la presentación Sandra muchísimas gracias creo que fue bastante interesante esta aproximación que diste hacia los participantes quisiera abrir un espacio para preguntas no sé si alguien tiene una pregunta aprovechando que está Sandra sobre el tema ya mencionado el blockchain bueno creo que los dejaste anonadados no hay no hay ningún así Santi tienes la mano levantada no sé si tengas una pregunta buenas tardes buenos días ¿cómo están? buenos días muy buenos días gracias por la por la presentación muy interesante me gustaría saber si si nos podrías dar algún ejemplo de alguna plataforma que se pueda ligar con pues blockchain a Revit o a estas herramientas VIN pues de construcción digital gracias claro que sí bueno no te voy a dar específicamente un nombre pero más bien por transparencia pero por el interno te puedo colaborar con el tema de alguna en la que hemos estado explorando si les voy a dar es como un tip es importante que cualquier plataforma de trabajo colaborativo en la nube sea la que utilicen por Autodesk por ConstruSoft por digamos por Bentley que son como las empresas que hoy tienen plataformas en la nube que son muy completas revisen que tenga la capacidad de apertura a nivel de desarrollo es decir muchas de estas entidades tienen páginas para developers para uno poder digamos extraer o modificar el código esto que te va a permitir si estas plataformas son abiertas te permiten generar extracción de la información de la data de los modelos controlarla y por ahí puedes generar esas conexiones con la red blockchain la red blockchain siempre debe estar digamos trabajada con empresas de tecnología aquí si te recomiendo mucho que que busques una empresa acá en el país hay varias que ya lo que lo estén trabajando porque ellos crean el front y todo el sistema emergente ese sistema se tiene que conectar a través digamos de internamente por desarrollo por código y cuando la entidad que trabaja de pronto el sistema colaborativo en nube de BIM no es abierto no te permite hacer conexión y te encuentras con una dificultad porque muchas veces la información puede estar digamos no puede estar no bien construida en los modelos y en eso se van a encontrar muchos los modelos pueden tener demasiada redundancia en la información entonces eso es una de las cosas que uno primeramente encuentra por eso hablaba por el tema de que la IDBIM es la importante para poder lograr blockchain porque si esa IDBIM no está bien construida nos encontramos con muchos problemas pero cuando la tienes bien construida o la puedes por lo menos categorizar o por lo menos de alguna manera identificar plenamente así no la tengas completa cuando el sistema es abierto te permite crear digamos criterios para homologarla y eso puede ayudar a la conexión entonces busca que estas plataformas te estoy poniendo tres la de Autodesk que es BIM 360 la de Bentley que es Project Wise y la de ConstruSoft que es Trimble Connect cualquiera de estas tres tienen esquema abierto hay una más que otras porque por ejemplo hay unas que son mucho más abiertas pero busca que la plataforma colaborativa tenga esquema abierto eso es la única recomendación que te doy para poder lograr este primer paso con conexión blockchain gracias entonces actualmente BIM 360 es Autodesk que están trabajando como enfocados hacia ese objetivo de ligar BIM 360 también al BIM al blockchain y pues por ende la información yo yo personalmente no considero que ellos estén digamos la vayan a ofrecer como servicio por ahora y eso sí ya es desconocimiento mío pero digamos que yo creo que cuando ellos se abren lo permiten cuando ellos se abren lo que están haciendo es generar esa esa interconexión e interoperabilidad con otras tecnologías emergentes y creo que a eso sí le están apostando todas las compañías todas las compañías le están apostando o por lo menos las que están ahorita en el mundo de la tecnología a conectarse porque si no se conectan se quedan digamos que se quedan porque nosotros no trabajamos con una única herramienta sino que empezamos a tener una conexión transversal con muchas herramientas y ustedes saben que cada herramienta tiene su expertise y si vamos a trabajar con datos que están amarrados a contratos y están amarrados a todo el tema por ejemplo de gestión de información de control de proyectos no solamente entran herramientas de creación de contenido también entran herramientas de control de costos herramientas digamos de todo el tema financiero recuerden que esas empiezan a volver muy muy fuertes en el tema de la conexión con contratos inteligentes entonces esas plataformas tienen que ser completamente pensadas desde el servicio y creo que en eso sí están apostándole a crear unidades de servicio que se habiliten y se interconecten ¿sabes si algún banco en este momento ya está trabajando aquí localmente con esta tecnología? con blockchain van Colombia pero digamos que ellos lo están haciendo a nivel financiero y de transacciones y para todo el portafolio hacia el cliente pero digamos que conectados con BIM no sé en qué sistema pueden estar ahí si es desconocimiento lo que me imagino es que debe existir una plataforma blockchain donde se puedan ligar todos los componentes que tú hablas aparte del BIM de los datos que generemos toda la parte pues de financiera toda la parte contractual y ligar todo eso pues a una cadena sí es correcto porque por ejemplo los contratos inteligentes terminan su ciclo en la liberación de los pagos entonces ahí se tienen que conectar con alguna entidad financiera yo creo que aquí y yo creo que puede ser como punto de partida para otro escenario es el tema de la parte de Colombia ya a nivel digamos normativo de todo el tema al manejo de estas tecnologías emergentes que todavía nuestra regulación va un poco más atrás aunque el COMPES 3975 que generaron digamos el 8 de noviembre el año pasado abre la posibilidad de trabajar sobre todas estas tecnologías por ejemplo en Medellín existe digamos también dentro de la alcaldía de Medellín un programa con todo este tema de Medellín Valle del Software que está trabajando sobre el tema blockchain entonces estas empresas o estas entidades están pensando en abrir la visión sobre blockchain digamos que yo lo veo como algo a corto plazo perdón a mediano plazo no a corto plazo porque todavía falta evaluar muchos temas de nuestra regulación y la parte jurídica porque aquí también hay una responsabilidad frente a los clientes y frente a la información y aquí esa responsabilidad de la información hay que dejarla claramente definida para que no se pueda no se presente también una mala manipulación entonces creo que la red del tema de blockchain tiene muchos aspectos aún por tratar pero yo sí considero que nosotros podemos empezar a hacer pasos desde el tema de BIM cuando nos conectemos con el control de cambios de pronto no anidarlo todavía un proceso de digamos del contrato inteligente porque puede venirse trabajando de manera paralela pero sí en el tema del control de los cambios que nos dan tantos dolores de cabeza y creo que puede pensar desde una primera gradualidad de utilizarlo desde ahí Gracias Sandra No a ti Santiago Gracias Sandra Bueno creo que no hay ninguna otra pregunta de nuevo agradecer a Sandra por este espacio y comentarles a todos que de nuevo este video quedará subido en Camacol para que tengan acceso en él Les deseo a todos buen día muchísimas gracias Sandra y a la próxima Claro que si no a ustedes muchísimas gracias Muchas gracias Que tengan buen día hasta luego Buen día para todos hasta luego Les vamos a hacer llegar también la presentación David yo creo que eso es un buen insumo Hasta luego Si, si, si me parece Muchas gracias Chao Sandra Chao y que estés bien